Apelo, apelo Decide vos Mira la vaina que a mí me pasó Apelo, apelo Mi tóxico Su primo del Benny me presentó Apelo, apelo Y el iPhone 13 Mi sugar daddy me lo regaló Apelo, apelo Sabes que no se puede Tres veces con el mismo cuero Apelo, apelo Apelo, apelo Apelo, apelo Apelo, apelo Apelo, apelo Sabes que no se puede Tres veces con el mismo cuero Apelo, apelo Apelo, apelo Apelo, apelo Apelo, apelo Apelo, apelo Decide vos Mira la vaina que a mí me pasó Apelo, apelo Mi tóxico Su primo del Benny me presentó Apelo, apelo Y el iPhone 13 Mi sugar daddy me lo regaló Apelo, apelo Sabes que no se puede Tres veces con el mismo cuero Apelo, apelo Apelo, apelo 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 Para que me pase un pelo Apelo, apelo Apelo, apelo Apelo Sabes que no se puede Tres veces con el mismo cuero Apelo, apelo Agro de la mano Apelo Apelo Abelo Apelo Empelo EI Nesp donde Apelo 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 La reina de Bolivia, tu reina del pueblo